¡Eh! ¡Qué asco, por Dios! ¿Te has escuchado? ¡Buah! ¡Te has hecho un Manuel Iberni, cabrón! Totalmente ¿Qué coño, hijo? ¿Qué te ha pasado? El gazpacho, tío ¡Ah! ¡Qué asco, tío! Espera, a ver, que no he potado un revés Espera, te voy a guardar eso Casi uno He escuchado las putas entrañas, cabrón He escuchado las entrañas, tío